Una temporada muy positiva, crecieron en la pantalla deportiva, crecieron todos los planteles con los habitamentos del club, desde infantiles hasta primera división. Los juguentes volvimos a insertarnos en el torneo dos gorillas, en la oficina de rugby, lo que nos permitió que los chicos jueguen alrededor de 25 fechas oficiales durante el año, lo que está preparando mejores jugadores para tener la división a futuro. La primera hizo un muy buen torneo, en los tres torneos que jugó le fue muy bien realmente, creció el número de jugadores y lo que nos permite también plantearnos un grito porvenir para la división superior. Bien, en cuanto a la institución, ¿tienen ya objetivos puestos para este año? Sí, los objetivos principales pasan por, con la colaboración de la municipalidad, terminar la cancha auxiliar y la cancha de entrenamiento, para poder desarrollar mejor las actividades de entrenamientos y de partidos durante el año. Bien. Y después, bueno, hay obras también que se están planteando, como la iniciación del, o por lo menos empezar los cimientos del segundo vestuario, para poder tener el club trabajando a pleno. Bien. Bueno, y ya encaminado, ¿no?, para lo que es la temporada 2014, especialmente en primera división. Sí, esta semana, el lunes, la semana que viene, estamos dando comienzo a los entrenamientos, a la pretemporada, así que, bueno, invitamos a todo el que se quiera sumar, a su parque, a las 20, 30 horas, vamos a dar comienzo con los entrenamientos de la primera división del plantel superior. ¿Sería una pretemporada, no?, porque ¿cuándo estarían comenzando las actividades competitivas? ¿Y no está todavía previsto? Definido, no, bueno, generalmente lo que es competición es marzo, mediados de marzo, pero bueno, igualmente... Van a tener un tiempo lindo. Van a tener tres, cuatro, todos, seguramente, antes de arrancar la temporada oficial. Bien, ¿cómo ha sido el año pasado y cuántos chicos han formado parte de la primera división? El año pasado, en líneas generales, fue un año bueno, bueno, muy bueno. Bueno, hemos sumado mucha gente, hemos podido armar y mantener durante todo el año la división reserva. Fichamos 42, 43 jugadores. Y, bueno, lo deportivo, creo que nos fue en líneas generales bien. Terminamos, bueno, la primera fase, tanto en primera y en reserva, subcampeones. Después jugamos fase de clasificación. Estuvimos, digamos, jugando igual a equipos de nivel 2, a equipos, a algunos que a otros equipos de nivel 1. Y después se demostró también en el último torneo clausura, donde nos tocó, digamos, rozarnos con equipos de buen nivel, que en algunos casos tuvimos buenas actuaciones. Y, bueno, en algunos casos no, obviamente. Pero, bueno, en líneas generales, por más que nos hayan concedido campeonatos, yo creo que fue un año positivo. Bien, y, bueno, ¿ahora este año competirán en los mismos torneos? Sí, sí, sí. La modalidad es básicamente la misma. Tiene una diferencia que arranca con un torneo apertura, que el año pasado no se realizó, porque ha cambiado el calendario de la Unión Argentina, por unas cuestiones externas. Después sí vendría, que en ese torneo, bueno, jugamos con equipos de nivel 1 y nivel 2. Después sí vendría nuestro torneo, el torneo de nivel 3. Y, digamos, con posibilidad de jugar la zona de reclasificación. Y, bueno, con la posibilidad de pelear para el ascenso. Este año estuvimos, en realidad, estuvimos ahí cerquita. Pero, bueno, seguir trabajando, seguir sumando, como decía Franco, todo lo que se quieran acercar, digamos, desde nuestra parte tratamos de darle lo básico para que jueguen un deporte que por ahí no es tan conocido reglamentariamente, pero que sí conlleva mucho a otras cosas. Digamos, se ha formado un muy buen grupo, un lindo grupo de chicos, donde se han hecho amigos los más chicos con los más grandes. Y, bueno, eso por ahí también es el objetivo principal de este juego. Gracias. Gracias.